¿Qué tal amigos? Primero de julio, mes de la patria, mes de nuestro hermoso Perú, así que hay que celebrarlo desde que comienza hasta que termina el mes. Así que manos a la obra, empecemos el mes con pata derecha. No se olviden siempre de las camas, de tenerlas descendidas, lavar esas sábanas con vinagre con unas gotitas de lejía, o Clorox, en otros países dicen Clorox, así que su vinagre blanco en la lavadora, echas un poquito de vinagre, un poquito de Clorox, su detergente, dejas ahí lavar. Si vas a hacerlo manualmente, porque hay gente que todavía no tiene los recursos de tener una lavadora, siempre guantes, nunca hagas esto sin guantes. Y pones a remojar tu sábana y luego la escobillas bien, tiendes y dejas que solita se evapore. Así que ya lo sabes, este comienzo de mes tiene que ser espectacular, tiene que ser diferente. Así que si te fue mal en el amor, si te fue mal en la economía, si estás con problemas de salud, a llorar no te ayuda nada. A tirarte de una cama, a sentir lástima por ti, tampoco. Nadie te va a venir a ayudar, nadie. Así que tienes que ayudarte a ti mismo. Lo principal en todo tipo de trabajo, de mejora, de jalar a la suerte, es la fe en Dios. Si tú haces oración temprano, pues temprano vendrá a ti una ayuda celestial muy grande. Un Padre Nuestro, un Ave María, un Creo, un Gloria. Es mucho pedido, no. Es como acercarlos poco a poco a la mano de Dios. Él no te va a brindar golpes ni maltrato, sino te va a abrir el corazón, te va a ayudar, te va a dar una esperanza de vida. Pero si sigues por el camino, por donde vas, entonces cometiendo errores, haciendo malhería, haciendo amarras, desganándote la gente con trampas o con mentiras, tu vida es sombría. Así que cambiemos. Salmo 91, Salmo 23. Van a ver que haciendo ese Salmo todos los días, a la hora que tú quieras, si quieres hacerlo todo el día, una u otra, otra vez, no importa. La cosa es que tu alma se alimente de buenos sentimientos y sobre todo, que ese rostro cambie de sombrío a positivo. Ahora sí, vamos con los amigos de Aries. Aries, vamos a ver, no se olviden, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, nunca lo olviden. Vamos con los amigos de Aries, vamos a ver qué pasa. Primero de julio, intensa, intensamente feliz. Veo a Aries aquí con esta carta, mira, mira, ahí estás avanzando, corriendo prácticamente. Pero ojo, miras al agotamiento. Oh my God, ¿qué pasó? Esto es brujería, esto es vicio, droga, alcohol, gente maligna alrededor de Aries que quiere hundirlo. Esto es cuando Aries del segundo decanato, el primer decanato va a estar intenso, pero se va directamente al pozo, al hueco, a la oscuridad. Y acá está totalmente con enfermedades o temas delicados que pueden llevarte a una emergencia. Cuidado, porque aquí cuando ya tu alma no tiene esperanzas o como que ya está tan agotado que ya no lucha. El demonio detrás tuyo, arrastrándote, ¿vas a dejar? ¿Vas a terminar así? Es un arcano muy peligroso este, pero vamos a ver qué sale en la tercera. La abundancia de la maldad. Cuando los malvados quieren dañarte, Aries, y eso va para todos los signos, trabajan siempre a final de mes y comienzos de mes para poder trabar a la persona. Mira cómo está, porque al salir en el centro, Aries, clase de tarot, desgraciadamente abarca al primer decanato y al segundo decanato. Todo lo bueno, ensombrecido por problemas de salud, pleitos, problemas, agotamiento, sentimientos de opresión. Así que hay que sacar esta carta. Una carta más, señor, vamos a ver. Y en el centro, pleitos de familia o de pareja. Así que, Aries, ¿hay alguien detrás tuyo que quiere fregarte el comienzo de mes? ¿Cómo destruyes esa maldad? ¿Con más maldad? ¿Con brujería? Es lo que pregunto, Aries. No, tienes que ponerte manos a la obra. Hazme caso. Primero tus baños de florecimiento, que necesito urgente que sean de anís, romero y retama. Si no tienes retama, puedes echarle verbena, menta, lo que tengas a la mano. Haces un litro de agua, lo haces hervir y con eso se bañan todos mis signos. Con eso se bañan todos mis signos. Porque si no, no veo un buen comienzo para Aries. Al contrario, lo veo tumbado. Y dos, siempre tienes que ir acompañado ese baño de florecimiento con una oración a Dios. A San Judas Tadeo. A San Benito Abad. Por gusto no tengo esta medalla atrás. Por gusto no la tengo. Vamos con Tauro. Miren a Tauro. Miren el arcano mayor del mundo, del mundo de viajes, de conocer gente, de entrar a empresas transnacionales, de lograr una meta, una visa, una residencia. Buenos frutos para los nativos de Tauro. Miren aquí. Miren cómo están prácticamente los frutos, la madurez, tomando buenas decisiones y empezando el primero de julio. Y no te asustes cuando sale la torre porque hablas de separaciones sentimentales, de términos con empresas que te agobiaban, de alguien que va a caer totalmente. El rayo aparece, y sobre todo para los que nacieron en los diez últimos días de Tauro, cuando un suceso fuerte va a venir. Y prepárate porque veo que sí va a golpear mucho los cimientos de Tauro. Vamos con Géminis. Géminis, ¿qué está pasando contigo? Acá sale viajando. Esta carta es viajar, conducirte, avanzar, y es como que ganándote el cariño de mucha gente. Se viene en cambio en diez días, comenzando este mes, marcando las diez de la mañana una reunión de un momento a otro de emergencia. El color celeste, celeste, medio turquesa, son colores favorables para ti. Pero prepárate porque esto tiene que ver, para los que están estudiando una beca, una visa, o para los que ya tienen trabajo, un cargo, cambios bastante fuertes que se vienen en el entorno. Cuando sale la carta del vacío, una puerta se va a abrir. No sabemos si es para bien o para mal. Así que, Géminis, los ojos bien abiertos, pegados a Dios, y no dejes que nadie te meta en cosas malas. Vamos con cáncer. Ahora, veamos cáncer, ¿qué pasa contigo? Florecimiento. Pero, ¿de qué florecimiento? Tienes que ir despacio. Dice, tienes que ir despacio, con sabiduría, con tranquilidad, porque lento se avanza mejor, no se cae uno al precipicio. Por eso la tortuga, para los japoneses, muestra la sabiduría de la paciencia, que muchos signos no la tienen. Entonces, aquí claramente está marcando eso, y sobre todo te está indicando que tienes una coraza bien fuerte para resistir la maldad de terceros. Aquí, los cáncer, aquí claramente está marcando la paciencia. Sobre todo los que nacieron en los 10 últimos días, porque están marcándolos en los 10 últimos días de cáncer. Va a ser un día estresante este primero de julio, si van de alguna forma a quererte sacar de tus casillas, compañeros, trabajadores, de repente gente que está a tu alrededor, no sé si será familiar. Pero no te llenes de rencor, porque cuando sale la carta de la lucha es que estás detrás de algo importante, pero el problema es que te estás llenando de rencor y es como que vives siempre lleno de rencor. Hay que limpiar ese corazón, o hay que limpiar esos celos, o esa impotencia. Quítatela del camino. ¿Correcto? Amén, amén y amén. Bien, ahora sí yo me despido. Citas privadas con Matista al 996288415. 996288415. Señores, compartan. Dale like a mi Facebook para poder seguir creciendo. Mi meta es llegar a 100.000. Tengo ya no sé cuántos años, en 60 y tantos, y no salgo. Así que, por favor, a 100.000 quiero llegar, compartan. Bueno, la gente está escuchando.